En otro orden, el personal policial de las distintas comisarias de las diferentes localidades está siendo capacitado, está recibiendo instrucción, indicaciones para hacer efectivo el nuevo régimen sancionatorio sanitario excepcional. Medidas contempladas en la ley 10702. Se trata de sanciones económicas para quienes no cumplan con las medidas preventivas dispuestos por el centro de operaciones de emergencia. El personal policial, si me permite aclarar, va a labrar el acta de infracción a la persona que incumpla con las medidas de bioseguridad. Y esa acta de infracción va a ser elevada a los distintos jueces de faltas para que sean ellos los que establezcan la multa o la sanción económica que tuviera lugar de acuerdo al incumplimiento del ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!